Pedimos su colaboración para localizar al niño Emilio N. Tiene 47 años de edad y se ignora su paradero. Desde el 17 de julio de 2020 llegó en un vuelo de la Fiscalía General de la República proveniente de España. Si lo ha visto, agradecemos cualquier información al Locatel al 5658-1111.